Síguelo Mira que no me arrepiento, me río de ti Yo te reviré lo mejor de mi vida No me arrepiento, no me arrepiento Quédas seguro en el mejor momento No me arrepiento, no me arrepiento Quizás fui yo, es mi hijo que confío Que te sirve y ya vivo Y fui tu mejor amigo Jamás te creer es un maldito orgullo Para que no me arrepiento Pero te sigo queriendo ¡Vamos! ¡La verdad es! ¡E a 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 ¡ fat go , a a a a a B a a a a b a a a a b ¡¡ah, ha, ha ! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!